Bienvenidos a Personajes en su segunda temporada, una temporada cargada de muchas sorpresas y de muchísimos personajes que nos van a sorprender con sus historias y con sus anécdotas. Juli, hola. Hola Tati, saludo para ti y para todos los televidentes que fielmente nos siguen a través del canal comunitario Sonson TV. También agradecer a Sonson TV por esta oportunidad que nos brinda para seguir rescatando, seguir buscando esas personas que han ido marcando la historia, la cultura, esa dimensión social. Tati, como decías, segunda temporada de Personajes, cargado de historias, de nuevas personas con nuevos elementos y hoy nos acompaña un hombre que indudablemente ha marcado la historia de Sonson, de diferentes ópticas. Hoy nos acompaña el profesor Jorge Arturo Cogua, bienvenido, profe, a Personajes. Buenos días, mucho gusto. Les agradezco por la entrevista y les deseo muchos éxitos en este programa tan importante para Sonson, para Antioquia, para Colombia y el mundo. Bueno, Juli, acá tenemos el baúl de los recuerdos y vamos a ver para el día de hoy qué recuerdos tenemos acá. Profe, cuéntenos, ¿quién eran esas personas? ¿Dónde estaban? Esto tiene muchos años. Yo creo que es cerca al Salto de Tequendama. Aquí está mi papá, mi mamá, una tía, una hermana, un hermano, otro hermano que ya falleció, una prima hermana y un primo hermano en un paseo al Salto de Tequendama. Esto pudo haber sido por allá en 1970 más o menos. ¿Y cómo fue esa infancia en Bogotá? Para mí la infancia en Bogotá y la juventud fue muy positiva porque yo estudié con los hermanos de la Salle en la Escuela San León IX y después en el Instituto Técnico Central en Bogotá. Y pasé tiempos muy inolvidables y muy buenos. Me he tocado muchos hechos históricos para Colombia. A mí me tocó la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue el 9 de abril de 1948. En esa época yo tenía más o menos 10 años y me tocó vivir todas las atrocidades que se cometieron. Pero aparte de esto, pues, me tocaron cosas muy buenas deportivas, como por ejemplo, ahí me tocó ver iniciar el fútbol en su máxima expresión de calidad, de técnica. Estaba en esa época, me acuerdo yo, los equipos de Millonarios, Santa Fe, en Bogotá, y aquí en Antioquia Nacional y Medellín. Y jugadores de talla mundial como fueron Alfredo Di Estefano, Adolfo Pedernera, Soria y otros grandes jugadores de fútbol. Entonces, a mí me tocó eso y fui integrante de una selección en Bogotá. ¿Y con los hermanos cómo era esa relación? ¿Era en el barrio Chapinero en Bogotá? Yo nací en Chapinero, aunque me dicen que no, por pura tomadera de pelo. Muy interesante y muy buena, sí. Y vamos, nos víamos muy bien todos, toda la familia. Y esa etapa del colegio, ahorita nos contaba que subo como con los lazayistas, parte como de primaria y la secundaria. Sí, sí. Yo estuve en primaria, en ese tiempo eran cuatro años nada más, primero, segundo, tercero, cuarto. Después pasé a ser el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, en el Instituto Técnico Central. Me imagino que recuerda mucho el grado octavo, ¿no? Que lo perdió. ¿Ustedes cómo se hacen eso? Lo perdí, sí, cómo no. Lo perdí porque se perdía con tres materias y perdí dos, perdí tres materias y me tocó habilitarlas. Y en la habilitación perdí una y fue definitivo para perder el año. La perdí con dos noventa y cinco y no me quisieron subir la materia, entonces me tocó repetir el año. Mi papá me dijo, o se va a trabajar o alguna cosa, pero no se queda aquí de vago. Entonces me llevó a trabajar a una siderúrgica que se llama la siderúrgica del Muña, que queda cerca de Bogotá. Allá me tocó trabajar como obrero. El jefe personal era tío mío y uno de los trabajadores principales era primo hermano. Entonces con ellos trabajé y ahí aprendí la fundición. Un trabajo muy duro, muy durísimo. Pero eso me sirvió para formar mi personalidad. Y ya al terminar esa experiencia me dijo mi mamá que si iba a seguir estudiando y le dije que no porque estaba trabajando. Dijo, averigua a ver si lo reciben. Entonces me fui para el colegio y hablé con el hermano, me acuerdo que era Stanislav, se llamaba el prefecto de disciplina. Y entonces me dijo, lo recibimos, pero tiene que pagar matrícula doble y pensión doble. Entonces listo. Ya regresé donde mi mamá y me dijo, ¿qué le dijeron? Dije, tal cosa. Entonces dijo, y yo no tengo plata. Dijo, pero la plata que usted me ha dado y lo que ha ganado en el Muña se la he guardado. Entonces con eso paga la pensión, la matrícula y se sigue sosteniendo. Y a partir de ese momento ya los demás años los pagué yo mismo trabajando en el Muña. Entonces yo trabajaba en vacaciones, pagaba el estudio y seguía estudiando. Bueno, y cómo resulta, mientras va destapando aquí, digamos, ese acontecimiento de octavo lo lleva como a conocer y a trabajar en la fundición. Sí, señor. Pero cómo por cosas de la vida termina siendo profesor de mecánica. Muestra. Mientras vamos mirando algunos recuerdos de juventud, nos cuenta cómo es eso que decide encaminarse por la mecánica. Lo que pasa es que yo terminé como experto en motores. Y entonces yo estaba varado y me dijo un amigo que fuera al Ministerio de Educación a ver si me recibían. Entonces yo fui allá, hablé con el doctor Cubillos y entonces me dijo, usted dónde estudió, en el técnico central aquí en Bogotá. Me dijo, eso sí que me interesa. Cuando él me dijo que sí, sí que me interesa, dije, ya estoy colocado. Entonces me dijo, usted conoce bien a Colombia. Le dije, pues bien no, pero mire el mapa. Entonces me mostró con un marcador, me dijo, ¿qué es aquí? Le dije, eso es San Andrés Islas. Aquí dije, el departamento del Chocó. Y aquí dije, Antioquia. Dije, pues entonces en cualquiera de los tres le doy trabajo. Y entonces yo me puse a pensar y le dije al doctor Cubillos, porque no me da un plazo de ocho días. Yo ya averiguo bien y vengo y le digo para dónde me voy. Y listo. Fui y averigué a dónde quedaba el Sonsón, me dijo él. Sonsón, Antioquia. Entonces le dije, yo me voy para allá. Pero yo no conocía nada de Antioquia. Entonces le consulté a un amigo mío, que era de Pácora. Y le conté y le dije, usted sí muy de buenas. ¿Por qué? Digo, porque es que Sonsón es la segunda ciudad del departamento de Antioquia. Famosa por la Catedral de Granito. Mujeres muy bonitas. Y está a una hora de Medellín. Es como irle aquí a Zipaquilá. Entonces le dije a... Volví a donde el doctor Cubillos y le dije que me iba para Sonsón. Dijo, es que usted ya está nombrado. Dije, ¿cómo así? Contarle que no me mande para el Chocó. Para San Andrés, pues voy de turista. Entonces dijo, usted está nombrado para la Escuela Media de Artes y Oficios de Sonsón, Antioquia. Dijaba, bueno, yo venía a decirle que me iba para allá. Dije, ya está nombrado. Tiene 10 días para posesionarse y 10 días para aceptar. Así era como se movía la educación en esa época. Entonces, por esa razón yo vine a trabajar aquí de jefe del taller de motores de la Escuela Media de Artes y Oficios. Se llamaba en el tiempo Antonio Álvarez Restrepo, la escuela. Porque ese personaje, Álvarez Restrepo, fue en el tiempo de él ministro de Educación fundado en la escuela. Bueno, profe, ¿qué recuerdos hay ahí en ese álbum de esa etapa de juventud? Bueno, aquí muestra, a ver, pues aquí, aquí veo a mi esposa, fue la novia mía. Inicialmente, cuando llegué aquí, la conocí. Inclusive, me dijo el rector, yo no creo que usted se amaña aquí, hombre. Viniendo de Bogotá, le dije, ¿por qué dijo? No, porque aquí es muy difícil. Veo yo aquí a varios compañeros de estudio, Rómulo Duque, Juan Alejandro González, Álvaro Ramírez, Rubén Darío Tobar, Rodrigo Palacios y Lizarazo. Entonces, yo acepté el nombramiento y me vine para acá de jefe del taller de motores. Aquí encuentro a varios compañeros míos. Está aquí Rubén Darío Tobar. Profe, aquí en este espaciecito hay una fotico muy especial. Ah, sí, señor. Ahí fue una exposición que hicimos en la Escuela de Artes y Oficios. Con la visita, aquí se ve a Monseñor Rubio Díez, me parece que se llamaba. Y estaban admirando la exposición que hicimos nosotros. Resulta que el rector nos dijo, tenemos que levantar la industrial porque estaba muy caída. Había un dicho entre el vulgo del pueblo. Le decían a los niños o a los estudiantes que si se manejaba mal en el liceo, los metían a la Escuela de Artes. Estaba muy caída la industrial, muy caída. Y entonces dijo el rector, tenemos que hacer una exposición y sacar esto adelante. Y ustedes me van a ayudar. Entonces aquí está la exposición de motores, que me tocó a mí hacerla. Y fue un éxito. A raíz de esto, entonces la industrial se paró, porque no conocían los trabajos que hacíamos. Entonces se paró y comenzó a salir adelante. Después de los terremotos del 60-61, nos trasladamos donde está actualmente la industrial, al valle. Y allá pasamos momentos muy interesantes. ¿Qué tal si miramos qué más hay en el baúl de los recuerdos? Sí. Ya que menciona la industrial, por acá hay unos reconocimientos que le hicieron allá. Ah, sí. Esta es... Es una orden que me dieron a mí el Congreso de la República. El presidente de la Cámara de Representantes se llama Hugo Castro Borja. Él fue profesor aquí en la industrial. Y después fue político. Y me colocó a mí la orden de la democracia, que es esta. del Congreso de la República. Aquí dice, Instituto Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo, 1951, 30 años, al rector Jorge A. Coba, Bogotá. Entonces me entregó esta distinción, que para mí es muy significativa. Aquí esta otra medalla es... Esto fue cuando yo... Yo trabajé hasta el 96 en la industrial. Y luego, por voluntad propia, me pasé para el Celia Ramos Toro. Y allá me dieron este reconocimiento, que dice reconocimiento febrero 4 del 2000. Esta otra medalla es de... Cuando el técnico industrial cumplió 60 años, entonces me colocaba esta medalla. ¿Y qué experiencias significativas le deja el paso por el colegio de la industrial como profesor, como coordinador y como rector? Pues, muchas experiencias, porque inicialmente yo contaba que me iba a demorar aquí para ahí 15 días. Y ya llevo más de 60 años viviendo aquí en Sonson. Experiencias muy positivas. Yo pensé que me iba a quedar muy poquito tiempo, pero por varios motivos continué aquí. Inicialmente me fue muy bien como profesor. El rector me dijo, vea, a usted le toca muy poquitas horas de taller de mecánica automotriz. Son 12 horas y tiene que completar 20 o 22. Entonces, ¿me va a ayudar en qué? Dije, pues usted verá. Yo tenía conocimiento muy fresco de estudiante. Entonces, yo le dije que pudiera trabajar como profesor de química orgánica, de física, de álgebra, geometría y otras materias, que se llamaban materias especiales, lubricantes y otras materias técnicas. Entonces, me fue muy bien como profesor. Muy bien. Inclusive, me felicitaron. Cosa pues que es innata porque yo no estudié para maestro. Le iba a preguntar, profe, ahorita para que nos cuente entre ese, digamos, por cosas de la vida que resulta, digamos, enseñando la mecánica, no es lo mismo que uno la estudie para uno, que la aprenda para enseñarla. Vamos a una pausa y ahorita continuamos para que nos cuente un poco de cómo resulta, digamos, amando esa profesión docente. Muy bien. Regresamos aquí en Personajes con el profe Arturo Kovac. a quien nos ha estado abriendo su vida y su corazón. Uno, profe, antes de responderme la pregunta que le hacía, ¿qué tal si se le mide a que una de sus pasiones, nos contaban por ahí, que le gusta mucho, es pintar, ¿cierto? De hecho, hay algunas pinturas que vemos por aquí en este hermoso lugar que son creaciones suyas. Entonces, por aquí tenemos, si se le mide, unas pinturas y un espacio para que mientras me va respondiendo la pregunta, nos va deleitando con alguna hermosa pintura que le tenga muchos recuerdos. muestra, a ver, falta como el verde. Voy a tratar de pintar un paisaje que aprendí cuando estaba en primaria y que nunca se me ha olvidado cómo se hacía. Es una perspectiva de una avenida con árboles. Bueno, Profesorita le preguntaba que, por cosas, digamos, de la vida, aprendió la mecánica, ¿cierto? Sí, señor. Y cómo, digamos, también decide asumirlo como una vocación, el enseñarlo, ¿cierto? Le he preguntado ahorita. Uno lo aprende para uno, para arreglar sus cosas, pero aprenderlo para enseñarlo y dedicar su vida a ello, ¿cómo decide tomar esa decisión tan crucial? Pues, como le digo, yo fui nombrado aquí profesor de la Escuela Media de Arte y Oficios y me tocó complementar, como les decía anteriormente, con varias materias y afortunadamente me fue muy bien como profesor y tuve muchos éxitos reconocidos por los estudiantes, por mis compañeros de trabajo y por la comunidad, que había llegado un profesor muy... que sabía mucho, eso decían. Y que se iba a quedar poquito, pero duró buen rato. Ah, sí, entonces, ¿a qué se debió a que me quedé? Primero porque fui muy buen profesor. Yo no sé si esto estará dando resultado. Profe, ¿y cómo fue eso de que usted fue uno de los fundadores de la Escuela Cooperativa? Ah, sí, señor. Nosotros... Me dijo un sacerdote, el padre Saúl Betancur, que ya murió, que necesitaba fundar una institución aquí de señoritas, que sí le colaboraba. Entonces yo le decía, pues, en lo que pueda. Y entonces mi esposa, una señora que ya murió, se llamaba Rocío Bustamante, de Valencia, esposa de Odolio Valencia, un empresario que tuvo son son muy importante. Entonces ella, Rocío, mi esposa, y yo y otra persona, no me acuerdo quién, fundamos el... el... el gimnasio cooperativo. Comenzó con unas... que unas... tres o catorce... Bueno, profe, mientras... nos sigue contando otros recuerditos. Aquí nos gusta que los personajes destapen y se sientan como en casa. Otro álbum. Profe, ser... ser maestro, pero después, digamos, decidir ser coordinador o rector, eso suena como muy extraño. Es decir, en el fondo está transversalmente la dimensión didáctica, pedagógica de la docencia, pero ya uno lo dimensiona como coordinador y rector, que es como más administrativo, no se vuelve como muy canzón. Usted como dijo, pasar de enseñar a pasar a mandar. Pues es decir, para mí fue un estímulo porque estaba de profesor, duré 12 años de profesor, desde el 58 hasta el 70. Desde el 70 al 79 fui coordinador de talleres, o sea, manejar todos los talleres, que eran siete. Y era una labor muy importante porque cada taller, no como ahora, tenía cuatro profesores, o sea, 28 profesores que me tocaba manejar a mí, fuera de la parte académica. Y después de estar de coordinador nueve años, llegué al rector porque me escogieron, eso no era como ahora que hay que hacer concurso y todo, sino que me escogieron, que usted, que si quiere ser rector, diga, pues, si creen que yo sirvo, pues entonces sí. Entonces comencé de rector en el 79 hasta el 96, 17 años de rector. Y me fue muy bien, afortunadamente. Conocí muchas personas que me colaboraron, personajes de acá, políticos de Jonson. Recuerdo al doctor, que más me ayudó, fue el doctor Roberto Campo Álvarez, que fue senador de la República. Y entonces, por intermedio de él, conseguimos muchas cosas para la industrial, para los colegios de acá de Jonson, laboratorios, máquinas, maquinaria muy buena que todavía tiene la industrial. Y por eso estuve hasta el 96 de rector, 17 años. Después, voluntariamente, quise ser profesor nuevamente y me pasé para el colegio Celia Ramos Toro, que en ese tiempo le decían COA, Centro Oficial de Adultos. Ahí llegué de profesor. Y entonces me dijo la Secretaría de Educación, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo va a poner a usted de rector, de profesor? Le dije, es que yo quiero, yo quiero. Dijo, yo voy a consultar a ver. Ella era hija del doctor Roberto Campo Álvarez, María Victoria Campo. Y entonces dijo, yo voy a consultar con mi papá, él ya había muerto. Y entonces después me dijo, ya consulté con él. ¿Y qué le dijo? Dijo, no, ¿qué hice? Pues dije, bueno, listo. Entonces yo voy para allá y me vine de profesor. Ahí tarde, materias, me acuerdo que matemáticas, química, física, democracia, y me fue muy bien, afortunadamente. Profe, y ese libro que también hay en la cajita, ¿cómo nace también esa iniciativa de describir? Y más a la industria. Este es monografía del Colegio Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo, autor José Arturo Coba Ramírez. Este libro también fue una coincidencia, lo reunimos en llamarada en esa época y es alumnos y antiguos profesores y varios rectores. Entre ellos estaba don Rafael Ríos, que fue rector de la industrial. Él está trabajando aquí todavía en la parte comercial. Entonces, dijeron, quisiéramos sacar una monografía de la industrial. ¿Quién se le mide? Yo me quedé callado y todos dijeron, don Arturo. Dije, no, pero es como así. Dijo, sí, sáquela de usted. Entonces, a raíz de eso, pues entonces comencé a escribir este libro y como yo tenía acceso a los archivos y todo de la industrial, entonces saqué todos los documentos que tenía a la mano y fui escribiendo este libro. Bueno, profe, digamos, mirando acá en el baúl a ver qué más hay. ¿No se ha quedado quieto desde que se me lobo? Ah, no, estos son, uno de los hobbies míos es la pintura, ¿cierto? Entonces, en alguna parte vi, esto se llama puntillismo, vi que se podía trabajar el puntillismo haciendo figuras. Estas las saqué yo en una caladora que tengo yo aquí, una máquina para cortar madera muy pequeña e hice esto y me dediqué al puntillismo. ¿Tiene tallercito propio aquí en casa? Sí, tengo un taller allá abajo en el sótano, tengo un taller que ahora no he tenido tiempo de seguir trabajando pero sí elaboro muchas cosas. Y otra de sus pasiones ha sido también el fútbol y el billar, cuéntanos un poco de eso. Ah, el fútbol, sí, entonces yo decía que me quedé aquí por varias cosas. Primero porque conocí a doña Nubia que es mi esposa y iniciamos un noviazgo. Eso me fue afianzando aquí en Sonson. En el fútbol resulta que salíamos todas las tardes a la cancha del Valle allá donde está actualmente y me dijeron los muchachos que si yo jugaba a fútbol le dije pues yo hago lo posible entonces jugué y me dije pero no tengo guayo entonces me prestaron unos tenis y fui y jugué con los compañeros con los alumnos. Al regresar me estaban esperando unos futbolistas de acá de Sonson de la selección entonces me dijo un profe necesitamos hablar con usted y dijo usted quiere integrar la selección Sonson le dije no pues como así si yo no los conozco ni como así dijo no es que ya lo vimos jugar y lo necesitamos entonces integré la selección eso fue en el 64 y 65 jugamos en el Atanasio Girardot las finales con otros equipos del departamento me acuerdo que con Bello con Cisneros varios equipos y quedamos de cuartos en esa eliminatoria y en el 65 quedamos de segundos también con equipos muy importantes del departamento por eso pues me dediqué al fútbol billar también como quedábamos ahí al lado del café Caneí ahí había un billar y entonces nosotros jugábamos todos los días y alguna vez me dijeron que yo iba a participar en un campeonato en el club Maitama que yo era el reemplazo del doctor Aguilar y que él no estaba en este momento aquí en Sonson que entonces me tocaba jugar a mí entonces fui y jugué inicialmente no hacía nada nada de carambolas por los nervios pero yo como así hombre soy capaz con ese que está de contrincante soy capaz de ganarle y me puse a ponerle atención y me puse a atacar 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 y hice 1, 2, 3, 4, 5 20, 30 35, 40 hasta 54 carambolas en serie y me aplaudieron y dije yo donde me quedaron las bolas ahí voy a hacer 100 pero entonces de los nuevos nervios y del aplauso entonces me escaché como se dice en Villar y no hice más pero sí hice una serie muy grande de 54 y me volví jugador de Villar y hasta trofeos de todo segundo puesto exposición arte pintura Jorge Jacob seguramente eso fue una exposición que yo hice de rostros en la casa en la biblioteca Joaquín Antonio se llamaba así que la dirigía la señorita Miriam con Rapales entonces me dijo yo necesito que ustedes presente una exposición entonces hice una exposición de rostros de rostros de toda clase ancianos niños mujeres y me fue muy bien bueno pero ya para ir finalizando destapemos el último regalo así esta es una claro aquí está esta foto es en Cali aquí está un perro con nosotros el perro pastor alemán están mis hijos Villanastri que trabaja en la alcaldía John Jairo que trabaja en el municipio de Medellín y Luz Mercedes que falleció aquí está ella aquí yo estoy con el primer hijo la primera hija que es Villanastri y aquí está el matrimonio con primeras vísperas y todo claro en tiempos se celebraban vísperas y el el que en los casos fue el padre Ramón Elías Botero Jaramillo y en las vísperas aquí se ven las el día del matrimonio la salida para resumir profe eso cuéntanos cómo ha sido ese apoyo que usted ha recibido como por parte de sus hijos de su esposa en todo esto que usted ha recorrido en la pintura en la docencia en todo esto que usted ha hecho acá en Sonzón no ellos han sido un pilar fundamental en mi vida y por eso es que he salido adelante profe Sonzón no trajo la búsqueda de mejores condiciones a través del trabajo sin ser sonzoneño pero digamos indudablemente su corazón y su vida quedó aquí ¿por qué amar a Sonzón? a Sonzón nada porque es muy es una ciudad maravillosa me parece a mí y yo como le dije inicialmente me iba a quedar 15 días pero después de conocer tantas cosas y que me fue muy bien afortunadamente entonces fui queriendo a Sonzón y a su gente Sonzón tiene cosas pues envidiables sus paisajes bueno profe muchas gracias por hacer parte de personajes y mostrarnos como todas las facetas que usted ha tenido acá en el municipio y con todo lo que ha contribuido para que Sonzón sea más cultural y social muchas gracias señorita vea se me olvidaba comentarles que yo también soy apasionado a la filatelia yo tengo ah véalo ahí está sí aquí hay el primero sí este es un álbum de de estampillas que lo hice yo y también participé en un en una exposición de estampillas que hicieron en la Casa de la Cultura esto sí fue por iniciativa yo no estudié esto y fui consiguiendo estampillas y muchísimas tengo varios álbumes de varias partes del mundo muchas gracias por abrirnos su corazón y por contarnos todas estas cosas y sin ser sonzoneño es sonzoneño muchas gracias afortunadamente sí señor muchísimas gracias y Gracias por ver el video.